Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chagana, chicos, vamos a ver un juego que se llama Moonlight Y la verdad que me llamó mucho la atención Porque es como una especie de RPG, Dungeon, Rubberlike y un montón de cosas Así como de lo que veo porque no, primera vez que lo voy a jugar no lo he jugado así que lo voy a ver con usted Y me interesó muchísimo, muchísimo Como que lo dije, no, tengo que jugarlo No creo que tenga muchas opciones más que sonidos, ah, idioma, español O sea que la verdad no nos... a ver Se puede jugar con un mando, en esta hora sí que es interesante A ver y testa, ¿no? Tocaultamos Vuelta y testa ¡Oh! Siempre enseñaba con abrir la misteriosa fuerte del 5, de la mazmorra Interesante, ¿eh? La historia es bien sencilla Llegan ahí, o sea, este pueblo se pone ahí, cerca de esta mazmorra Llegan mercaderes y llegan colones comunes Y bueno, hay todo un tema de por medio de ventas, supongo, y esto Entonces, porque lo que yo entendía era como que uno hacía su propia tienda, ¿me entienden? Estoy probando a los botones Como que ibas craspeando, ibas jugando cosas Y arriba te sale como puedes atacar, o cero, o lo que sea ¿Cómo se ha ganado numerables premios? ¡Bueno! ¡Bueno! Interesante, ¿eh? Este buen cuidad No tenía que ponerme cerca de él Me pego como con una especie de escoba ahora Ya, agarré nuestro fiel Yo sumo que es bueno romper todo esto por un sistema de luz Y con RT me pongo vida y con A pego Ok, eso es una sobrecarga Vamos a ver todo Ya, hay un botón que te hace más fácil la vida Lo que hace es mueve todo al lugar Y con el RT creo que se ven acá cosas como que uno puede ir haciendo Son 23 objetos Acá hay 16 y acá hay 6 No hay 2 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 Esto está hecho para que pierdas porque la verdad que son demasiadas mierdas para pensar que Pobre niño Ahora descansa Will Yo te cuidaré de ti Son demasiadas cosas para poder pensar que las vas a matar Y te atacan Y te atacan Claro Pasa y ya te interesan a las mamorras Que no hay duda tienes la misma obsesión que el viejo poete En el rato Buenas dia chicos Ha morido Ha morido Ha morido Mordido el pequeño mercader Mas de lo que puedes buscar la cruda realidad es el último de la familia el único para encargarte de un mal y cliente no puedo seguir arriesgando tu vida por las cinco muertas encontrar de facto si no es un moneta para el amor dejar de usar esta bandita pero que yo soy solo a la mazmorra y antes era una antigua posición usala a mi ya no me hace una espada claro no puedes ir con una puta escoba a una mazmorra y ahora vamos si fuese funciona esta dura la mazmorra la mazmorra la mazmorra la mazmorra la mazmorra la mazmorra creo que te tienes que encargar de la tienda y a la vez iré a buscar objetos allá para poder vender 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 de manera efectiva requiere saber de cosas conocer tanto el valor de los items como su demanda venga abre la tienda y deja que entre los clientes ok abro la tienda supongo que es acá mantener para vision aquí me gusta eso me gusta me gusta lo que veo será esa mierda no sé la piedra hola amigo me gusta es no si no 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 hace falta que el gigante se intentara mucho, por encima de la presión, y si es una buena vida, el último gigante de la ciudad es el de la presión familiar, las estructuras del mercado tendrán que vender los baratos, porque son más grandes cuando hay en un cerdo de los baratos, pero son hechos un cuaderno de mercadería, el elemento a la presión, que has cubierto sobre la energía social total, parece que la energía que mantiene un movimiento a un golem se digitaliza junto antes de destruirse, podríamos... ... 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 Ya, dice que de noche son más peligrosas, pero que dan más artefactos, ¿ok? Entonces, es interesante porque, en serio, la verdad, raíces, aquí hay cosas, yo creo que es muy básico, como... Y aquí hay mucha información de por medio. Vista de deseo. Libreta. Vista de deseo. Golem. Ah, otra. Ya, bueno, hay mucha información, pero lo que me importa a mí en este momento... ¿Hay un mapa? ¿No hay un puto mapa? ¿Cómo no hay un puto mapa, bro? No sé si es extraño. Es lo buen mapa que he visto en mi vida. No sé si es extraño. 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 Si es extraño. Seguro que es extraño. Pero, de lo que yo veo... Me juro, con X y X, y luego con L. De lo que yo veo, por lo menos, es que... Es bastante, bueno, bastante. Es un poco más, justamente peligroso. Pero puedes agarrarnos a los objetos Ah, allá bajito está el mapa O sea, si hay mapa, por lo menos está dentro de la mamá ¿Qué es este? ¿Está bien o no? No me voy a poner del otro lado porque obviamente la agua está escutiendo algo Ahora, eso no es necesario en... ...dar respuesta a la presa A ver, la idea, obviamente mi idea, es completar la mazmorra completa Para que él con más suerte que yo me quedaba un poco tiempo Por la extraña criatura que está al otro lado de la habitación de E.T. Mis amuletos no han sobrevivido a la pelea Esta suerte criatura diría que me ha ido mejor Que... ... ... ... ... ... ... ... la mierda aquí, que se me encuentro en la ciencia simplemente está pidiendo que abramos la mazmorra o sea que por favor abramos la mazmorra ok son cinco, son cuatro llaves para llegar a esa gran mazmorra ahora tengo una cantidad de objetos que puedo llevar que hice? que no fue una idea pero nada, yo quería que no fue una idea pero nada, yo quería e un pequeño nombre saludo y sabes, la mazmorra y la mazmorra y la mazmorra y la mazmorra y el río y la mazmorra porque no es una mazmorra pero me hicieron pero también se me he ya no en la mazmorra y cosas pero el estilo que no puede dar, pero ahora me quedó gran duda porque no completé la mazmorra, o sea, sinceramente, me hubiera gustado completarla Ahora, estos son los días, esta es la lista deseado, este es mi huevada de mierda no tenemos los precios, simplemente hay objetos robusto, pero aspecto al tacto, imagino que alguien podría usarlo para hacer decoración entonces, prácticamente no... Tiene alguna guilleta que otra, pero bueno, si yo le voy a contar cosas un poquito ahora, lo que me causa mucha curiosidad me causa mucha curiosidad esto, porque para algo tiene que servir, o sea, por ejemplo por ejemplo, estaba viendo aquí, pero... simplemente hay nombres, no hay más que eso o sea, por ejemplo, esto, por ejemplo, barra de hierro, muy básico, pero es el pilar central de cualquier equipamiento que se precise, o sea... por ejemplo, voy a vender aquí hierro, quiero ver si es que arriba hay algo que yo pueda usar, o sea... ver... eso no es nada, a ver... em... puedo guardar objetos, como también puedo vender objetos, por ejemplo, y ya, no sé, voy a vender los 10, ok por unidad 110 por unidad porque sale una U y voy a abrir mi tienda y vamos a ver qué onda, porque no... tengo que conocer los precios, no sé los precios que puedo tener ahora, por ejemplo, aquí esto de aquí, habían dicho que era muy caro no? eh... habían dicho que era muy caro, o sea... vamos a bajarlo un poco, lo vamos a poner... vamos a bajarlo un poco, lo vamos a poner... 160 aquí vamos a ver los precios muy caro muy caro vamos a ver los precios aquí hay algo... ahhh... a ver... acá hay algo que nos estafaron, o sea... prácticamente... prácticamente nos estafaron, ¿por qué? porque... el valor... neutral muy barato ok o sea, el precio era demasiado bajo para el precio que debería tener y esto de acá es algo que tiene el precio demasiado alto todavía entonces... deberíamos como que bajar un poco el precio diría yo tal vez... 140 tal vez... no sé... bajar precio todavía está muy elevado todavía está muy elevado ahora... lo que puse... es demasiado barato el precio del otro objeto así que ya sabemos que... acá y acá... voy a ponerlo 115, ok? a ver si con eso... alguien va y compra este objeto bueno... vamos a ver... ya... está perfecto... o sea... ese es el precio que debería tener el... el objeto... o sea... 115... aquí... ahora... ahora... no sale... el precio que gastamos... a ver... debería salir... cuánto fue el precio que yo lo puse... neutral... neutral... dice 100... o sea... ya... ok... y acá dice... 11... ultra feliz... quiere decir que es demasiado barato... ok? voy a... voy a cerrar mi tienda... porque la verdad que... no voy a vender más que eso... vendí algo... no vendí mucho... ni nada... pero... algo... la idea al final... voy a meter todo allá... la idea al final... era... simple y llanamente... eh... tener un conocimiento básico de las cosas... ok? no... no sabemos... todavía no sabemos los precios... de... de esto... o sea... le puse... creo que le puse... voy a subir el precio... voy a poner precios caros primero... y después voy a poner precios bajos... o sea... y en base a eso voy a ir bajando los precios... para ver... qué sucede... no... como les digo... no sabemos los precios y tenemos que aprender... a ver... o sea... voy a subir directamente... ah... cambia... todos los días cambia... ah... cada vez es diferente... perdí un montón de material... la verdad... ok... y eso lo hace muy interesante... muy muy interesante... ahora... me gustaría craftear... o sea... me refiero a que... entertain... con miedo... ya es todo si nada... con miedo... con miedo... y eso... La espada rota Ahí sale en espacio, arriba sale 9 de 20 O sea, cuando ella llegue Cuando ella llegue al Oh Puedo cambiarlo, o sea, puedo cambiar de No, déjame Puedo cambiar, ¿verdad? Puedo cambiar de arma No, 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 no No es nada 5,5 que ya abrimos, 2 que ya lo abrimos Prácticamente esto más borreguía la vez No, no sé si existen niveles, la verdad O sea, dentro de ella Como que va aumentando No sé si existe Un nivel dentro de ella Hoy doy mis primeros pasos a la mazmorra Fueron descubiertos no muy lejos de mi pequeña increíble villa junto al norte de Carte Soy un comentario único que cualquier número de comentario puede ir a la mazmorra Nadie entra en la misma instancia Estas mazmorras parecen costuradas en el momento que alguien entra Unico, cada aversora nunca hay dos iguales Sin embargo, uno se pregunta si no hay nadie dentro Estas son ahora las preguntas importantes Hace muchas bajas a la mazmorra para encontrar sus usuarios Pero todos los peligros que nos entran en ellos Simplemente por el oro, por la fama Pero no, yo bajo Para no saber la pregunta dónde es Porque también se están poniendo Porque están llegando sobre los ejes Ok, ya, eso es lo que explica muchas cosas O sea, yo entré de nuevo a la mazmorra Y la mazmorra completamente cambió O sea, no es la misma nunca Eso es lo que me está diciendo el pico, ¿no? Ahora, ya queda muy poco para terminar este episodio Así que voy a avanzar Lo que más pueda de esta mazmorra Y luego, siento que ya no tengo espacio Obviamente voy a ir O sea, no solo tenganlo claro Porque claro, no, si no, no sacan nada Ahora, aquí hay algo ¿Por qué? ¿Por qué sigue? La verdad es algo que me ha entendido mucho La verdad, pero... Ah, ok, me puedo curar Genial Me encanta la ambientación Me encanta el sonido Me gusta la idea del juego Me gusta muchas cosas La verdad Esa que es mi primera experiencia O sea, es mi primera episodio Yo quiero hierro, para decir que hierro Este es mi primer trato con este juego No tengo más trato Tampoco sé dónde estoy yendo Si pudiera irse avanzando nada más No sé qué estoy haciendo Pero me gusta Pero me gusta, me gusta lo que veo Está bien hecho La verdad, por lo menos hasta el momento Me gustaba Ahora, no quiero morir Claramente no quiero morir Tienes que tener mucho cuidado Ahora, siguen siendo muy grandes Ahora, siguen siendo muy grandes Me gusta la战ста Muy bien chicos Eso gracias시고 Por el día Ya saben Y ya saben Fíjense que like, comentar compartir, meg .. para el canal y lo verán por ser un saludo